Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión, programa 557 y hoy vamos a hablar de una película que se produjo acá en Medellín. Más adelante vamos a tener a dos de sus protagonistas, creadores, en fin, nos van a explicar por qué ellos no solo cumplen sus roles puntuales, sino que hacen de todo en esta producción. Antes de llamarlos a ellos, saludamos a nuestros televidentes que están con nosotros a esta hora, saludamos al equipo de producción. Tenemos a Camila, la ingeniera Mora, ¿Cómo estás? Tenemos al hombre más serio de la lente, Juan Fernando Castrillón, que es homónimo de un gerente de otro canal, pues de un exgerente, tienen el mismo nombre. Tenemos a Daniela Puerta A, tenemos a mi querido amigo Johnny, Johnny Queiroz y a Don Henry, que está también aquí con nosotros. Y saludamos a las personas que participan a través de las redes sociales y por supuesto, al único, al inigualable, al irrepetible, al inclonable, profesor de nada. Él es Andrés Mauricio Arias Rodríguez, también conocido hace unos años como Chicho el Malo, pero ahora es simplemente Chicho Arias. ¿Cómo estás, bebé? Bien, bebé. Tengo una gripe. Sí, estás hablando gangoso. Suave, no siempre hablo gangoso, ahora estoy hablando peor. ¿Cuál fue la última película que te viste? Uf, creo, en cine me vas a matar. ¿Cuál? Fue Bohemian Rhapsody. ¿Y por qué te va a matar? Porque fue hace mucho. No, ¿eso qué importa? Porque ahí para acá vinieron muchas, pero en Netflix... A veces me doy cuenta, cada vez más me doy cuenta lo difícil y lo complejo y lo que resulta para mí una tortura ir a cine por el comportamiento de algunas personas. Por ejemplo, la última vez que fui a cine fue el día sábado y alguien le dio por revolcar las crispetas dentro de la caja, pero para que le hubieran metido 35 micrófonos y lo amplificaran en toda la sala. Absurdo, Chicho, absurdo. Entonces, es cuando uno extraña mucho la casa y dice, Dios mío, las plataformas online son lo mejor que pueden haber inventado. Sí, lo que pasa es que ya debe haber una plataforma que se llame... ¿Que tenga el sonido de las crispetas? No, que se llame Películas Perdidas, algo así. Ah, bueno. Porque yo me he perdido muchas películas. Espero, ah, bueno, no sé si me pueda ver monos a esta altura del partido, no me he ido tiempo de verla y voy a ver los días de la ballena. Muy bien. Espero la próxima semana se pueda ver, porque el fin de semana no puedo. Entonces voy a ir lunes o martes a ver los días de la ballena. Perfecto. Estás hablando de cine de acá y justamente ese es el tema de hoy. Porque me gusta mucho ver cine de acá. Muy bien. La verdad, mucho. Tuve la oportunidad de verme una película de acá, justamente en una de estas plataformas. ¿Cuál? ¿Cuál plataforma o cuál película? ¿Cuál película? Matar a Jesús. Qué linda esa película. Y en esa misma plataforma va a estar la película de la cual vamos a hablar hoy. No. Sí. No me digas. Sí, señor. Está garantizada la distribución. Garantizadísima. Y en la comodidad de la casa, sin alguien hablando por celular, creyendo que está hablando pasito. Chateando. Sí, no. Chateando. Por ejemplo, el mismo sábado, un joven suelo mirando y revisando Instagram mientras se veía la película. Entonces, ¿por qué le gasta la plata a la boleta? No tiene sentido. Eso es un llamado a la reflexión. Por favor. Y me gusta mucho también del cine que agilizaron las filas. Ah, bueno, eso sí. Eso está muy bien. Sí. Agilizaron todo. Y yo sí, qué pena, soy un señor millennial. Eso es muy loco. Soy un señor millennial a la vez. Vení. O millennial y señor a la vez. Entonces, entre más digital pueda ser todo, todo está chévere. Antes de los invitados, ¿vos estás de acuerdo con que uno no pueda llevar alimentos de la casa a la sala de cine? Pues yo no, pero el dueño del cine no. Te voy a dar este chichidato. Dos puntos. Pongan alguna música. A los administradores de los cines, en el país por lo menos, no sé si en el mundo, no los miden por el número de personas que van. Los miden por el consumo de la confitería. Que realmente la boleta no pagaría lo que vale distribuir una película. Pero digamos si yo no quiero... Pero la confitería sí. Pero si yo no quiero comer crispetas, sino un mecato que a mí me gusta y no lo venden allá, yo no lo puedo llevar. No lo puede llevar. A mí eso me parece muy, muy, muy triste. No lo puedes llevar. O sea, si yo quiero llevar mis menudencias que a mí me gustan. Un consomé. Un consomé. Un tamal, ¿cómo era? Es rico, un tamal abierto. Ahora, porque la zona gourmet... En Vizcaya, un tamal abierto. Ahora, un tamal en Vizcaya. Porque la tal zona VIP de algunos cines es una trampa. O sea, la foto y lo que le dan a uno está a años luz de lo que prometen. Y es una trampa realmente. Sí, pero por eso... Esa es la explicación. Y finalmente uno también apoya a la industria cinematográfica nacional comprando. Sí, pero... Es caro las crispetas, sí. Pero apoya también comprando ahí. Más caras que la boleta. Sí, claro. Más caras que la boleta. A eso voy. Por eso mismo. La boleta per se no paga el negocio del teatro. Muy bien. Vamos con los saludos de nuestros televidentes y ya tendremos a nuestros invitados. Qué pontificada sobre Cine Medellín. Tremendo, Chicho. Pero es como discurso de un par de resentidos. Sí, claro. Nada de objetivo. Que van poco a Cine además. Sí, además. En fin, disculpen. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Un abrazo para todos. Yo veo Telemedellín. Chicho, Peña, duerman bien. Yo veo Telemedellín. Hola, yo veo Telemedellín y veo qué ha pasado. Yo veo Telemedellín. 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 Hola, yo veo Telemedellín. Me encanta Telemedellín. Hola, este programa es un bálsamo antes de dormir. Me encanta. Yo veo Telemedellín. 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 Porque aquí te ves. Veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Y llámeme, así como llamar una noche a los de tiempo afuera. No sean malitos. Lo veo Telemedellín, se le recuerda. Lo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. En especial, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No sé. Pero lo veo. Bueno, recibamos, señoras y señores, con un aplauso a María Gaviria y a Yesid Moreno. Ellos son de resplandor. Pienso estar aquí con nosotros. ¿Qué más? Bienvenidos y felicitaciones. Muchas gracias por venir. Caballero, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Bien. Perseguidos. Perseguidos. Bien. Hay momentos en los que realmente se sienten perseguidos. Es decir, como, uy, Dios mío, me absorbió tanto el proyecto que me acuesto pensando en perseguir. Me levanto. Todo tiene que ver con eso. Como que ni siquiera pueden descansar. Es más un tema como de ansiedad, creo yo. De ansiedad expectativa, obviamente. Fue un proceso largo. Entonces, ya estar en este punto, a puertas del estreno, sí genera un poco de inquietud. Sí. Pero de eso se trata, obviamente. Perseguidos se estrena el 19. 19 de septiembre, sí. Y es el trabajo de nueve años, más o menos. Desde que se escribió el guión, la primera versión del guión, sí. Se escribió en el 2010. Entonces, tuvo un proceso de escritura, reescritura durante dos años, más o menos. Pero digamos que ya, a partir de la primera versión, empieza el proceso de una película. Sí. Muy bien. El 19, ¿dónde lo van a lanzar? La película, ¿dónde lo van a lanzar? Pues la película va a estar en todas las salas a nivel nacional. Ajá. Pues entre ellos, nosotros no lo entendemos. ¿Cómo llega a cada uno de esos distribuidores la película? ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que convencerle? ¿Para cuántas funciones les dicen que la exhiben? ¿Cómo es? Ok. Realmente, cuando se hace este proceso, hay tres, digamos, como tres nombres involucrados. El productor, es decir, los dueños de la película. El exhibidor, que son los nombres que acabo de mencionar. Y hay un intermediario, que es el distribuidor. Ah, ok. Entonces, por medio del distribuidor, que en este caso es Santa Bárbara, que son los, digamos, como los representantes de Warner Bros. acá en Colombia. Entonces, por medio de ellos, es que se hace todo el puente para llegar a los exhibidores. Ah, ok. Y son ellos los que, obviamente, si un distribuidor no coge una película, la película nunca sale. Claro. O sea, yo no puedo ir a Cine Colombia a decirle... El productor no puede ir a Cine Colombia a decirle, mira, tengo esta película, eso nunca va a pasar. Y, obviamente, es lo más difícil de sacar una película. Que haya un distribuidor que te la quiera mandar a todos los exhibidores. Yesid es el escritor y el director de la película, María Protagonista. ¿Y con quién más estás compartiendo ahí el plato? Bueno, tuvimos la oportunidad de estar con Geraldine Sivic, que hace la parte de investigadora dentro de la película. Roberto Escobar, gran actor, gran amigo también de la casa de Resplandor Films. Él hizo el papel también de psiquiatra dentro del proyecto. Sí. Está Cristina Lili, Gonzalo Vivanco. Y, bueno, hay muchas caras nuevas que también es un gusto, pues, y un honor haber trabajado con ellos, porque terminaron y fueron grandes amigos y han sido grandes amigos. Bien, entonces, Perseguida, próxima a estrenarse, 19 de septiembre, veamos aquí un adelanto de algunas imágenes y el rodaje de esta película que se hace aquí en Medellín. Medellín. Bueno, a juzgar por las imágenes, se ve que es una película intensa. Más adelante vamos a hablar un poco más a fondo. Y yo en la presentación decía que ustedes hacen de todo, ¿cierto? ¿No te dedican a sus funciones puntuales? Por ejemplo, tú, aparte de ser actriz, protagónica, ¿qué más tuviste que hacer en el rodaje? Bueno, digamos que no, yo sí estuve pronto más enfocada en la parte de la actuación, ya que requería mucha carga dramática. Entonces, estuve en función de eso, afortunadamente tuve un director que me estuvo apoyando durante todo el proceso porque fue un poquito pesado. Entonces, digamos que desvirtuarse de esas emociones y salir y estar entrando era complicado. Entonces, sí traté de mantenerme como dentro del proyecto totalmente concentrada. En la actuación, ¿cierto? Y, Yesid. Realmente cumplí tres labores. ¿Tres por uno? ¿Tres combo? ¿Por las que no cobre sino una? Ninguna, la verdad, ninguna. ¿Por ninguna? Ninguna. Pero es realmente apasionante. ¿Y qué te tocó hacer? Escribir, o sea, escribir el guión, dirigirlo y editar la película. Ah, también fuiste editor. Edité la película. De hecho, de los tres procesos creo que es el que más me gusta. ¿Pero edición solo vos? Solo yo la edición. Ah, o sea, vos te sentaste ante el computador. Me senté durante un año larguito y... Cortar, pegar, cortar. Además, porque la película dura 100 minutos y de material quedamos con 900 minutos. Ah. Entonces, era sacar de esos 900 minutos los 100 minutos que realmente necesitábamos. Entonces, obviamente, visualizar, hacer pruebas, ensayar, montaje. Eso, obviamente, quita tiempo. ¿Y en qué software editás? Lo hice en Premiere. En Premiere. En Premiere. Qué grande amigo de todos es el Premiere. Sí, en Premiere, es un programa de edición. Bueno, menado. Hay veces que el render al final ya en 85, 4 días. No, 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 eso obviamente. Yo la edité, obviamente. La verdad es que el proceso de postproducción tiene varios caminos. O varias etapas, todo parte de la estructura, la edición de video, pero sobre eso hay que hacer efectos, sobre eso hay que hacer edición de sonido. ¿Que también los haces vos? No, eso sí, no. Ah. Musicalización. Colo. Colorización. Sí, claro. O sea, yo solamente hice la edición del video, o sea, monté la película, lo que quería que se contara. Y ya, obviamente, pues hay otros equipos haciendo lo que acabo de mencionar. Muy bien. María, vemos al comienzo de estas imágenes un logo que dice resplandor. ¿Qué es resplandor? Resplandor es, para mí, la familia, la casa donde yo inicié a estudiar este proceso actoral. Yo en el 2009 empecé con el mundo de la actuación y di afortunadamente con esta gran familia. Es una productora y, bueno, pues Resplandor Films fue quienes me dieron la oportunidad de estar lanzándome como con este proyecto. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de resplandor? Es una escuela también de actuación. También es una escuela de actuación. Exacto. Realmente es que se ha encargado de agremiar, de convocar y formar actores durante ya más de 10 años. 10 años. Y digamos que prácticamente todo el equipo que hace parte de esta producción es de resplandor. Entonces, eso es lo bonito. Que, como lo dice María, estamos en familia en función de esto. Esa era otra pregunta. La asesoría, porque para uno, pues, ya, cine es entrar a grandes ligas, hacer una película así. ¿Por qué no nos vamos a decir mentiras? Pues, pues, aquí las películas, el cine colombiano está encasillado, está leído de muchas partes como es un chiste hecho película. Que es como en México era una canción de Vicente hecha película. Entonces, ya ir a hacer una cosa que se vea como lo que vemos en Hollywood, que la factura sea esa, no da mucho miedo decir, y esto lo vamos a hacer, eso los colombianos. ¿A dónde llamamos? ¿Quién nos asesorara? ¿Quién nos podría venir a ayudar? Eso, ¿cómo lo hacen ese proceso? Realmente cuando uno toma la decisión de hacer este tipo de cosas, uno va contra todo pronóstico. Es decir, todo está en contra. ¿Sí? El presupuesto. Hay que partir de eso. Sí, o sea, no hay nada favorable, o sea, lo único favorable es el deseo y las ganas de hacerlo, pero más allá de eso, pues, no hay garantías de que sea un trabajo que vaya a tener éxito o que de una u otra forma se puede hacer, ¿cierto? Pero igual yo pienso que también hay que ser un poco visionario en este tipo de cosas. Yo creo que más allá de ser visionario como director en la puesta en escena, también hay que hacerlo como persona y entender que por muy difícil que sea, obviamente, pues, obviamente, se puede lograr. Es cuestión de tiempo. Costó nueve años, pero creo que en este momento gratamente sorprendidos en saber que ya ese trabajo se finalizó y que obviamente se va a exponer al público. Antes del corte, veamos el tráiler, entonces. Recuerden, Perseguida se estrena el 19 de septiembre. Y como un dato, como diría mi amigo Andrés Mauricio Arias, como un dato no menor, está vendido ya a otros países. Veamos el tráiler, entonces. Mariana, ¿cuántos días estuvo con Ani? ¿Desde que, desde que asesinaron a sus padres? ¿Quiere contarme lo que sabe? No. Ya sabemos quiénes son. Cristina Sandoval y Sergio Luján. Ella nos vio morir frente a ese sábado y yo también. ¿Crees que deberíamos contarle a la policía? No, no, a la policía no. 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 ¿Conocer a esta niña? Sí. ¿De dónde se ha puesto esta fotografía? Investigo la muerte de sus padres. ¿Qué les quiere? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? No sé, no me lo dijo. No. Cine hecho acá, pero para todo el mundo. Ellos son Resplandor Films que nos traen el 19 de septiembre perseguida. Y hoy están con nosotros. Vamos a un corte y ya regresamos en ¿Qué ha pasado? Mera humildad de programa. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Hoy estamos hablando de una película hecha acá, se llama Perseguida. Y están con nosotros María Gaviria, su protagonista y su director, guionista, editor, luminotécnico, asistente de producción. Bueno, ahí sí. Humildemente. Sí, sí, sí. Caterine. ¿Cómo no ha comido a ver? Yesid Moreno está con nosotros y director de actores también y guía espiritual. Antes de continuar con ellos, tenemos esta invitación para hacerles. María, Yesid y Sara, que es la comunicadora de Resplandor, que está tras bambalinas. Los invitamos el día 2 de noviembre, sábado, a que vean Todo es Bien, es un show de magia y de comedia. Los fondos recaudados en este evento van para dos fundaciones, Funicáncer y La Casita Rural, que son fundaciones que trabajan con niños. Vamos a estar allí en acción. Vicky Berrío, la rubia más sencilla de Antioquia, de Anorí para el mundo. Leo Jiménez, el comediante con la cara más tierna de la comedia. El enigmático Juan Celobo, haciendo magia. El humorista más ácido y recalcitrante de la escena, Chicho Arias. No, ojalá. Y la persona más seria y con menos nalga y carisma de la escena, que soy yo. A las 7 de la noche en el Teatro Panamericana vamos a estar haciendo este show. Toda la plata que recojamos va a ir a las fundaciones. Son dos fundaciones, queremos hacer dos funciones. Entonces, primero estamos logrando vender esta, que ya la gente empezó a responder mucho y tiene reservados y está muy bien. Ah, etiquetablanca.com para adquirir la boleta o el teléfono que está ahí. Para domicilios. Pero lo tengo que pastelear porque siempre se me olvida. Dale, dale, mientras tanto yo voy planteando una pregunta, Peña, que tengo acá. 321-676-14-24. Uy, estoy 2020 todavía. 321-676-14-24. Sí, acá también lo veo. Uy, estoy 2020, no necesito las gafas para que también. Es decir, yo vi una escena y en las imágenes que vimos primero también la vimos. Y es, ¿qué te dijeron cuando vos llegaste a decir, no, entonces el carro se prende, ¿cierto? Y sale así rodando y baja y explota. Alguien no te iba a pagar, entonces Colombia, mi hijo. Realmente no me dijeron nada, se quedaron mirándome como, ¿de qué está hablando? Ese man que se fumó. Sí, 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 está divagando. Pero creo que eso también hace que sea interesante el proceso de querer hacer esta película. Porque esa escena estuvo desde el principio del guión. Es más, si esa escena no está en el guión, el guión no se puede contar. Eso es muy bonito. Es decir, no, es que si no hay más película. Sí, o sea, no hay película. Si no se hace esa escena, no gastemos la otra plata haciendo lo otro porque no se justifica. Yo tengo la segunda parte de esa pregunta. Y cuando dijiste, bueno, iba a haber esta escena que es una persecución en carro. Porque eso es complejo. O sea, uno lo ve desde pequeño en películas de Hollywood, pero hacerla acá es un trabajo tremendo. Y también un trabajo de posproducción tremendo. Y también cuando le dije, y si podemos tener un helicóptero en una de las escenas, pues mejor, ¿cierto? Pero lograste todo. Todo se logró, todo se logró. Además, porque siento y quiero rescatar y destacar en este momento el trabajo de la productora de Lina Gómez. Una persona totalmente valiente y con una visión también muy clara. Y cuando yo le hacía esas peticiones, en ningún momento me dijo que no. Antes ella decía, listo, hagámoslo. Es más, se emocionaba cuando le proponía ese tipo de cosas. Es decir, solo un helicóptero. Los productores son increíbles. Es como, Jessy, ahí tienes esos tres helicópteros parqueados ahí. Como así. Yo a los trans, usted no me dijo, pues ahí está. Entonces, destaco ese trabajo impresionante. O sea, conseguir eso, hacer lo posible, gestionar para que se pudiera realizar, creo que es admirable. Y creo que... María, que es mucho valor. ¿Cuál fue el porcentaje de la película en la que estuviste mojada o usada de sangre? O llorando. O llorando. No, eso fue, yo creo que todo el proyecto. Sí. Todo el proyecto fue agotador y yo creo que esa fue la parte más retadora como actriz en el proceso. ¿Nos puedes describir brevemente cuál es tu personaje? ¿Quién es tu personaje? Claro, mi personaje es Mariana Durán, es una periodista, colega de ustedes. Ah, pero yo soy diseñador. Ah, bueno, yo soy publicista. Ah, bueno, bien. Yo quisiera ser diseñador y publicista y no comunicador. Y bueno, a Mariana realmente lo que les sucede es que el día de su cumpleaños, ella presencia el asesinato de una pareja, como pudimos ver en el tráiler, y se hace cargo de la hija de la pareja. Lo que pasa es que la historia obviamente no va a terminar ahí. Claro. A ella se le disparó un trastorno paranoide y pues no solo debe hacerse cargo de su propia vida, sino proteger la vida de la niña y identificar el motivo de por qué las están persiguiendo, por qué mataron a los padres de esta chica y tratar de entender su pasado, reconciliarse con muchas cosas porque realmente su vida cambia 360 grados. Y aparte del guión que te entregan, cuando tú dices, bueno, esta es Mariana y hay una descripción, ¿qué leíste o qué viste para diseñar ese personaje? ¿En qué te basaste? ¿Qué te inspiraste? Yo creo que ahí sí toca es mirar los personajes con mucho amor. Yo a Mariana la miré desde los ojos de la compasión, sin prejuicios, porque obviamente es un personaje que sin miedo llora, sin miedo huye, no tiene como esas limitaciones que normalmente nosotros como seres humanos no mostramos. Uno cuando está llorando se aísla, cuando tiene miedo se aísla. Mariana es todo lo contrario. Ella lo que hace es sacar todas esas emociones. Y básicamente lo que hice fue prestarme a este gran señor, a este director, entregarle tal vez como mi vida, mi pasado, para que pusiéramos en el personaje todo. Se escarbaron por allá adentro y de ahí fue que sacaron. Porque hay veces que uno busca referentes, ¿no? Es que eso te iba a decir. No va a basar en tal mar, en tal pintor, en tal escritor. O el mismo Jessy te dice, hey, ve Mari, porque pillate tal película. Sabes que hay una cosa que a mí no me gusta tanto, hacer el trabajo desde ese punto, porque siento que se contamina uno un poquito. Ya, termina siendo lo mismo. Creo que hay más verdad desde la exploración. De hecho, resplandor en cuanto a la técnica, ya la parte como escuela, usamos el método. Entonces, eso fue como lo que nosotros, bueno, nos apoyamos para explorar el personaje. Digamos que mucha memoria emotiva. No puedo decir como que, ay, María Gaviria tiene trastorno paranoide. Pero sí, digamos que hay muchas cosas personales a las que yo decidí prestarle sin miedo a Mariana. Y bueno, tal vez no es la realidad de Mariana, pero sí una fusión, un match. Y yo espero que eso es lo que se vea en pantalla, que haya esa verdad y esa honestidad. Veamos otras imágenes de la película, ¿les parece? Aquí están. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando estabas hablando, se me vino a la cabeza así y empiezo yo. A mí me gustó más que nada en la vida Naomi Watts en 21 gramos. Uf. Y fue una cosa increíble. Yo salí a investigar sobre ella, a leer, a ver más videos sobre ella. A mí esa... Me pudo, en cierto modo, cambiar la vida, esa actuación. No sé a ustedes quién se les viene a la cabeza. Yo tengo dos referentes. Una, Nicole Kidman en Los Otros. Uy, sí, es brutal, brutal. Y hay otra película que a mí me marcó mucho, sobre todo porque era una actriz emergente también. Loreto Peralta en No se aceptan devoluciones, la niña que hace la película con Derbeza. Uy, ya me doy ganas de llorar también. Es una película totalmente... Que le toca a uno la sensibilidad y es hermosa. Y la actuación de la niña es impecable, obviamente. Charlize Theron en Monster. Ah, claro. Sí, la transformación de esa actriz. Ahí sí uno dice señor actriz porque finalmente, no sé, pasar de una mujer o no como es ella a olvidarse por completo y entregarse a ese personaje. Mis respetos. Bueno, yo tengo una actriz con dos películas, que es Frances McDormand con Fargo y con Tres Anuncios por un Crimen, que se ganó el Oscar por esta última. Que no te conté que sí la vi, finalmente. Es tremendo. El papel que hace esa señora, uno se enamora de ella. Bueno, y también ella hace parte del elenco de Mississippi en Llamas, junto con Willem Dafoe y Gene Hackman. Y también es tremendo. Esa señora es para mí una de las mejores actrices que hay, Frances McDormand. Bueno, tenemos aquí, hablando de actrices, también tenemos actores acá en esta imagen. Ya pues los habías mencionado, es parte del elenco de la película. Pero ellos todos vivían acá, ¿cómo cuadraron esas agendas, esos horarios? Eso fue demasiado difícil. De hecho, hay un dato curioso. Con Geraldine, Roberto y se logró hacer pues como todo el trabajo durante el rodaje de la película. Hay algo en particular y es que Roberto en ese momento también estaba grabando algo en Miami. Sí. Entonces prácticamente él terminaba grabación allá. Ay, sí. Y cogía un avión como cogiendo un bus acá en la ciudad y se venía a grabar con nosotros. Y terminaba grabación acá y se volvía otra vez. O sea, fue muy difícil cuadrar el rodaje porque quería estar contando con el tiempo de él. Pero hay una cosa para vos como director, contar con ese voto de confianza de un actor de estos debe ser un halago tremendo y una ayuda... Claro, total. Además porque es una persona que desde el principio estuvo muy involucrada en el proceso. No solamente la película, sino de resplandor. Entonces es de la casa realmente. Hay mucha confianza con él. Y digamos que cuando se presenta esta situación tan compleja lo hablamos y él me dijo yo quiero estar en la película. Si es de la producción me permiten estar yendo y viniendo, pues yo lo hago con el mayor de los gustos. Y obviamente pues aceptamos, aunque enrede un poquitico el rodaje, obviamente, pero valía la pena. Y con Gonzalo y Cristina Lille, en cuestiones de agenda también, hay un dato particular. Y es que la grabación se hizo en el 2016, la oficial, pero solo con ellos pudimos grabar un año después las escenas que les correspondía a ellos. Entonces son tiempos bastante largos, pero hace parte también de lo que significa hacer una película. Para los actores es negocio actual en el cine colombiano o eso tiene también algo de mística, sin mencionar cifras obviamente. También tiene algo de mística, como yo quiero hacer cine, entonces también digamos, no quiero ofender a nadie, dono algo de mi trabajo porque realmente el negocio no está todavía tan consolidado para hacer nada. Yo creo que para un actor obviamente hacer cine, siento que es un punto, es como la cima, digamos así, el cine le permite al actor explorar más su personaje, profundizarlo, todo lo demás. Pero hay un tema en términos económicos y es que por ley, la ley regula el pago del actor en una película. Entonces por ley el actor no puede cobrar como cobraría en televisión, porque realmente la ley se creó para eso, para que el cine se pueda impulsar y obviamente sea algo que le beneficie al productor a la hora de invertir en sus actores. Hablando de actores, una de las cosas más complejas de, supongo yo, como director y es trabajar con niños. Veamos esta imagen, pero también creo que el carisma o la luz que le puede dar un niño a una producción, pues es algo muy importante. En este caso, pues tenemos ahí a Antonia, que también es un elemento protagónico e importante. Importantísimo. ¿Cómo fue trabajar con la niña? Sabías que la niña ni siquiera, o sea, del elenco ella no estaba en el elenco oficial de la película, es decir. No había nacido. Ah, bueno, cuando se hizo el primer teaser de la película en el 2011, ella ni siquiera había nacido. Y en el 2016, cuando se retoma el proyecto, era otra niña la que iba a protagonizar. A última hora, no se dieron las cosas. Ya, esa niña está pensionada. No se dieron las cosas y resulta que nos tocó hacer un casting de niños, a última hora faltando dos o tres semanas, y realmente el rango de edad era entre los siete y los nueve años. La única que llegó de cinco años fue Toti. Y siento que me llamó mucho la atención porque descubrí algo en ella que para mí es muy importante descubrir en un actor, y es que sabía escuchar, sabía escuchar y sentí que tenía la herramienta más poderosa para poder estar en la película. Que es escuchar. Es escuchar. Y escuchó todo el tiempo, nunca se quejó, escenas demasiado difíciles porque le tocaba trasnochar, le tocaba mojarse a altas horas de la noche. Para una niña es bien difícil este tema, pero creo que la niña lo hizo de una manera espectacular. Y para María Toti, ahora hace las veces de que como de hija putativa, de hermana menor. Terminamos siendo muy buenas amigas. Obviamente cuando yo conocí a Toti, pues al ser tan, tan chiquitita, lo que hicimos fue jugar siempre en toda la película. Entonces era extraño un poquito porque pasábamos de una carga dramática, lo que tú dices, sangre, llorar, correr, persecución. Por un lado con Jessy de estar trabajando como todas estas emociones y después pasarnos al juego con Antonia, con Toti, y ya hacer como lo mismo pero versión, versión diversión, versión juego, hacerle entender que básicamente pues todo era ficción. Y lo que Jessy dice, o sea, a ella le tocó igual de pesado porque estuvimos juntas casi todo el rodaje y era nocturno y ella nunca tuvo una queja. La mamá es totalmente maravillosa, estuvo apoyándonos durante todo el proyecto. Entonces Antonia y todo el equipo fue, o sea, la acogimos y todos lo que hicimos fue protegerla. Hicimos las veces de papá y de mamá. A la mamá de la niña, doña Verónica, guárdale la plata a la niña. Se la da, ¿no? Se la da. Eso y nada que hay, es que esto es para la universidad, ¿no? Se la da en efectivo. Por favor. ¿El libreto para un niño se escribe diferente o se hace diferente? Es igual, yo siento que es igual. El tema ya es a la hora de dirigirlo, se dirige a partir de estímulos, ¿cierto? Yo creo que el lenguaje de uno como director con un niño debe cambiar y sí, uno tiene que incluirse en el mundo de ellos. El mundo de ellos es muy diferente al de nosotros, entonces es buscar un código para poder entablar una muy buena comunicación, un buen diálogo. Muy bien. Bueno, antes de ir al corte, veamos esta imagen para que vos me digas y decir qué significa esta película para vos. Pero si la veo, ¿por qué? Los sospechosos de siempre. Los sospechosos de siempre. Ah, ok, ok. No, 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 mira, esta película la vi hace rato, siento que esta película tiene algo que a mí me llama mucho la atención como guionista y también como director y son los puntos de giro. Es una película donde no le permite al espectador llegar antes que la historia o que la trama, entonces yo creo que eso es espectacular porque uno como espectador todo el tiempo se va a estar cuestionando de quién es, cómo es y a la larga el final te toma por sorpresa y creo que esas son las películas que llaman mucho la atención. Ese tipo de cosas es las que yo digo, pues mencionábamos al principio, ver una plataforma, porque usted no puede ver esta película en ningún lado, yo la tengo, pero bueno, la tengo. Pero con un parche, pero con un parche. Pero porque es muy difícil conseguir, acceder a, exacto, es muy difícil acceder, entonces, por favor, Juan David Orozco sabe de qué estoy hablando. Vamos a dar un corte, les parece, y antes del corte le voy a robar la pregunta a Chicho, pero esta vez para que le vayamos pensando, actor que los conmovió, que los marcó en alguna película, listo, ya regresamos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, el programa más humilde de la televisión, estamos hoy con Yesid y con María, ellos hacen parte de Perseguida, la película que se estrena el 19 de septiembre, pero antes de continuar con ellos la conversación, vamos con saludos de nuestros televidentes. Yo veo Telemedellín. yo veo telemedellín guapos yo veo telemedellín que a ustedes todos los días telemedellín me encanta yo telemedellín chichu y peña los mejores yo veo telemedellín yo veo telemedellín yo veo telemedellín bueno y la pregunta que hicimos antes del corte empecemos con maría maría actor que te haya movido el piso en una película que dice este man no pero sabes que se me va el nombre del actor lamentablemente pero la película si la tengo y es yo soy sam no sé si recuerdan champén si esa película me conmovió muchísimo tremendo y decir hay un actor que yo admiro mucho por su veteranía y sobre todo por lo que significa para la industria el señor morgan freeman en mandela es un culto realmente creo que es un ejemplo pues es decir la película que acaba de mencionar pero ha hecho muchísimas que obviamente son dignas de ver pero no es tan fácil es como con la música esto se oye y yo me dan ganas de tocar y uno realmente oye bien y analiza y no es tan fácil y ya que decir pues habla de morgan freeman y antes de preguntarle a chicho pues es que yo también me voy por morgan freeman pero esto es un 2 por 1 porque morgan freeman y brad pitt en 7 tienen esa teoría de los opuestos perfectos creo que se cumple ahí entonces uno explosivo digamos que muy salvaje para reaccionar y morgan freeman todo lo opuesto creo que hacen un equilibrio tremendo en esta película y chicho le eché mucha cabeza usted porque sabe le eché mucha cabeza y robert de niro es mi actor favorito y pero la película la emoción que yo sentí cuando me dijeron que iba a dirigir o sea cómo va a plasmar este manejo entonces a bronx tale el papel de robert de niro me pongo me pongo rosuda me dice en a bronx tale es muy bello y todavía uso frases de esa película creo que me una de las palabras que me aprendí que sabía de memoria el guión de esa película y hay muchas cosas que me acuerdo de ella y si el papel de él es realmente encantador porque desde el principio sabíamos que iba a perder bueno somos un perdedor bien hecho hagamos una cosa es muy bello veamos el tráiler nuevamente de perseguida para que la gente se antoje claro para que vaya para recordarles también que esta película fue vendida me corregirán a Asia y en Estados Unidos así es y la vamos a poder ver en HBO así es muy bien es para que se antojen igual para que vayan a las salas el 19 de septiembre veamos el tráiler pero antes entonces ya que estamos así tan preguntones y tan locos la película que los marcó listo ¿les parece? si va ya venimos Mariana ¿cuántos días estuvo con Ani? desde que desde que asesinaron a sus padres ¿quiere contarme lo que sabe? no ya sabemos quiénes son Cristina Sandoval y Sergio Luján ella nos vio morir frente a sus ojos y yo también ¿crees que deberíamos contarle a la policía? no, no, a la policía no no, no, a la policía no ¿conocés a esta niña? sí de dónde se hoja esta fotografía investigó la muerte de sus padres ¿Quién les quiere un número? No sé, no me lo dijo. No sé, no me lo dijo. Hablando de cine colombiano, al final del espectro marcó mi vida como espectador porque fue una película completamente distinta y pues alguna vez lo dije en un podcast, en un programa de radio y me insultaron un poco porque dije que no parecía colombiana, pues esa es la idea, pues claro que es la idea, que no parezca porque sí y no estoy denigrando el cine colombiano que consumo mucho cine colombiano, pero al final del espectro, esa es otra que tiene que estar en una plataforma, que la tiene que ver más gente. Al final del espectro me voló la cabeza por lo que vi y la otra también colombiana, Bluff, porque el guión me hicieron dar ganas de escribir. Fue, creo que hasta el momento uno de los mejores guiones, no sé si la película como tal, pero el guión, yo decía yo puedo hacer un guión, yo quiero hacer algo así cuando esté grande. Para hablar de colombianas esas dos. Muy bien, muy bien. A mí hubo una, que siento que fue la película que me motivó a estudiar esto, a escribir y a hacer cine, es una película que salió en el 97 cuando en el Teatro Envigado se veía cine, de hecho la vi en el Teatro Envigado. Así es, contra cara, John Travolta, Nicolas Cage en su mejor momento. La escena de la iglesia es una cosa. O sea, el mané. Eso era como nuevo en ese entonces. No, eso era una cosa de loco, o sea, la narrativa. Las palomas, las cámaras lentas. Las cámaras lentas. Y el punto de los puntos de giro. Y sobre todo las actuaciones de estos dos actores que fueron impecables. Esa película me marcó la vida. ¿Y María? Bueno, colombiana, viejísima, La Estrategia del Caracol. Ah, no, eso es eso. Es un gran, sin gracia, tremenda. Y La Naranja Mecánica, ya hablando como de vieja guardia. Sí. También me marcó mucho más que la vi en la universidad. Soy publicista, entonces cuando la vi también me dejó impactada. Es muy loco. Sí, sí, muchísimo. Y no la ve y la ve y... Sí, y Diego Andrés Peña Sanmiguel, ¿qué? Justamente fue una película que inicialmente se la encargaron a Kubrick de La Naranja Mecánica y dijo que no, es El Exorcista. Ah, ok. Que la dirigió William Fredkin de La Conexión Francesa, de French Connection. Para mí esa película me voló la cabeza. Una película que le quite a uno el sueño y ya está bien. Me voló la cabeza esa película, tremenda. Y colombiana, yo creo que La Estrategia también o La Gente del Universal. Si pueden ver Confesión a Laura Colombiana, véanla. Vean Confesión a Laura, es una peliculaza. Y es que esa pregunta nos la hizo alguien por un chat también. ¿Cuál es la película que más nos trastornó la vida? Yo voy a hacer este top. Véanla, se llama Crash. Extraños puede ser de David Cronenberg. Cronenberg está absolutamente loco ahora, pero allá estaba sin medicar cuando hizo esa película. Bueno. Recuerden entonces, 19 de septiembre, Perseguida, gracias a María y gracias a Yesid por todo su trabajo para hacer una película. Y ojalá vengan muchísimas más y los que quieran hacer cine que se animen a hacerlo. Nosotros los dejamos también con una producción totalmente genial. Perdón. Esto se llama Cosas de Gordos con Daniel Palacio y Chicho Avias. Un aplauso para nuestros invitados, que estén bien. Gracias. Gracias.